Con capacidad para hasta 9 personas a bordo, 3 longitudes y acabados para satisfacer a todas las necesidades, la nueva Toyota Pro-Ace Verso Electric Family 2021 es la solución de movilidad eléctrica perfecta para el transporte de pasajeros o grandes familias. El nuevo Toyota Pro-Ace Verso Electric avanza hacia un modelo sostenible, al proporcionar propulsión eléctrica por batería en todas las versiones actuales del monovolumen. Con la introducción del nuevo modelo eléctrico, ahora puedes descubrir la libertad de la eficiencia de cero emisiones mientras disfrutas del rendimiento y la fiabilidad sin compromisos. El Pro-Ace Verso Electric está disponible en la misma cama de ocho colores de carrocería que el Verso de propulsión convencional. El exterior destaca por su decidido frontal, con fars de xenón y luces LED de conducción diurna. El modelo Family, muy equipado, apuesta por el espacio, la flexibilidad y la comodidad para el ocio y el uso personal. Su disposición de ocho plazas cuenta con asientos traseros desmontables, deslizantes y montados en rieles, con segunda y tercera filas divididas en 60-40, lo que brinda una dimensión adicional de flexibilidad y practicidad. Los pasajeros de la segunda fila se benefician de las mesas en los respaldos de los asientos estilo avión y los seis asientos traseros están equipados con anclajes para asientos infantiles y Sofix. El interior de alta calidad, cómodo y con las últimas tecnologías, hacen que los viajes con el Proace Verso Electric sean entretenidos y confortables. Detrás del volante multifunción se encuentra el combímetro, que muestra toda la información del sistema eléctrico en tiempo real, desde el consumo eléctrico y la capacidad de la batería, hasta los indicadores del sistema eléctrico. Las funciones multimedia del vehículo, incluido un sistema de audio de ocho altavoces con sintonizador DAP y navegación por satélite, se controlan a través de una pantalla táctil central de 7 pulgadas. Con Toyota Connect a bordo proporciona integración de teléfonos inteligentes mediante Apple CarPlay o Android Auto. Además, la pantalla ofrece ayuda para encontrar estaciones de carga, información sobre la autonomía, el uso y demás parámetros del sistema eléctrico. La batería bajo el suelo evita cualquier pérdida de espacio de carga, con 603 litros en la variante media y 989 litros para la larga. El ProEase Verso Electric se puede equipar con cualquiera de los dos paquetes de baterías de iones de litio, para adaptarse a los diferentes requisitos de conducción del cliente. Estos impulsan un motor eléctrico montado en la parte delantera que mueve las ruedas delanteras, brindando un rendimiento suave y silencioso con cero emisiones. La más pequeña de las dos es una batería de 50 kWh de 18 módulos que pesa 383 kilos y ofrece la mejor autonomía de su clase de hasta 230 kilómetros. Esto es ideal para clientes que realicen viajes urbanos cortos con regularidad o personas que trabajen en un gran campus o parque industrial. La unidad más grande, de 27 módulos, entrega a 75 kWh y pesa 534 kilos. Brinda a los propietarios eléctricos ProEase la capacidad de cubrir hasta 330 kilómetros con una carga completa, lo que ofrece a los propietarios tranquilidad cuando tienen que hacer viajes más largos o tienen una agenda ocupada entre las oportunidades de carga. Toyota investigó las necesidades de sus clientes objetivo y descubrió que la mayoría generalmente cubría tan solo alrededor de 45 kilómetros en una jornada laboral. El amplio rango de conducción proporcionado por ambas opciones de batería significa que para la mayoría de los propietarios, los nuevos modelos de Toyota no requerirán una recarga diaria, lo que reduce el tiempo de inactividad de los vehículos. El rango de conducción puede verse afectado por una serie de factores externos, incluidos el clima y la temperatura, el tipo y la calidad de la carretera, el estilo de conducción del conductor y la carga que se transporta. Tiene tres modos de conducción, eco, normal y power, seleccionados mediante un interruptor montado en la cónsola central. Cuando se conduce en el modo Power, la potencia máxima de salida de ambas baterías es de 136 caballos con un par máximo de 260 Nm entregado desde el arranque. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 130 km por hora y se puede lograr una aceleración de 0 a 100 de 13,1 segundos. En el modo Eco, la potencia se reduce a 82 CV con 190 Nm de par, mientras que en el modo normal el sistema eléctrico produce 109 CV con 210 Nm. La velocidad y la facilidad de carga son consideraciones importantes para los clientes que necesitan minimizar la cantidad de tiempo que su vehículo está fuera de la carretera. Toyota ha proporcionado múltiples opciones de carga para el ProEase Verso Electric y satisfacer así las diferentes necesidades de los clientes. Todos los modelos vienen con un cargador a bordo monofásico de 7,4 kW y un cable tipo 2 de 6 metros para la conexión a una toma de carga doméstica, además de la opción de un cable tipo 2 de 7 metros para la conexión a un sistema Wallbox de 32 amperios. Como opción se puede especificar un cargador a bordo trifásico de 11 kW más rápido. La toma de conexión en el ala delantera izquierda es compatible con puestos de carga rápida públicos. Un sistema de corriente continua de 100 kW de carga rápida entregará una carga del 80% en aproximadamente 32 minutos para la batería de 50 kW y 48 minutos para la batería de 75 kW. Conectada a un cargador de pared rápido, fiable y específico para el hogar o el trabajo, la batería de 75 kWh tarda siete horas en cargarse por completo. Una garantía del fabricante de ocho años o 160.000 km proporciona más tranquilidad al cliente sobre la calidad y durabilidad de la batería. Cuenta con los sistemas de seguridad de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense. Incluye entre otros el sistema de seguridad precolisión con detección de peatones, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico, control inteligente de luces de carretera y avisador de cambio involuntario de carril. Así siempre tendrás la sensación de tenerlo todo bajo control. La nueva Toyota Pro-Ace Verso Electric Family 2021 totalmente eléctrica parte de un precio aproximado en España de unos 37.493 euros sin descuentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!